Voy a despertarme temprano de la cama yo me levantando del revés no es que lo haya hecho dando la vuelta me he levantado por el lado de mi mujer se activó una especie de mecanismo discutí tres veces con mi único Dicen que los penes se miden como la distancia entre índice y pulgar y en estos momentos algún muchacho lo está pidiendo de reojo por detrás deja de los dedos, no te lo estire no te va a crecer por más que lo diga Vuelven ya los años 70 y en ese sentido ahora se vuelve a estirar los pelos de pubis más naturales todos los zapales que te pueda imaginar anoche mi novia me dio Toni me cepillas como al pequeño Toni una nueva moda una nueva moda se siente entre las muchachas y las jóvenes de hoy va a emborracharse mojan en tapas en huistiorón y se lo meten por detrás mi amiga Rosario que es de Sevilla se mete garrafa de manzanilla ayer con mi novia y estirviño ayer con mi novia cenando se le sobrevino una descomposición ella usa tangas de los vinitos que por diseño no te aguantan la presión le diré cariño no es de la soja que sos un mojón en la cuerda flor vengo de la cocia vengo desesperado como se caga en casa no se caga en ningún lado ¡Gracias!